Estamos en exteriores de las oficinas de defensa del consumidor, acá en nuestro departamento que quedan en el edificio de correos, en el segundo piso, para toda la gente que quiera denunciar algún tipo de irregularidad o incumplimiento. Y efectivamente, hablando de las fiestas de carnaval, estoy con la doctora Zulma Sandoval, de defensa del consumidor, para que nos dé a conocer el detalle de estas fiestas. Tengo entendido tres fiestas que han causado la controversia y muchos ciudadanos se han sentido estafados. Coméntenos. Buenos días, gracias por la cobertura. Bueno, nosotros como defensa del consumidor hemos estado recepcionando diferentes reclamos de diferentes eventos, que por ejemplo, tenía que llegar el grupo de Zambal, así también tenía que estar presente la elegante, pero bueno, lamentablemente estos eventos no se han llevado a cabo. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros hemos procedido a verificar en primera instancia si estos agrupaciones estarían presentes en lo que han ofertado, ¿no? Pero llegado el momento, estos grupos no se han hecho presentes. En ese sentido, nosotros hemos recepcionado los reclamos de los usuarios, por ejemplo, del concierto de Zambal. Entonces, el día viernes, bueno, la anterior semana nos hemos estado, nos hemos comunicado con estos organizadores, que en primera instancia nos hemos comunicado con el representante de Zambal, en el que, bueno, se ha suscrito un acta de compromiso para gestionar la devolución de las entradas. Posteriormente, nos hemos comunicado con el señor Richard Sánchez, que él es uno de los organizadores, y bueno, satisfactoriamente desde, perdón, el día sábado hemos procedido a la devolución de las entradas. Más o menos estamos hablando de un número de veinticinco personas con el monto de veinte mil bolivianos. Y así también, bueno, el sábado se ha suscrito un acta de compromiso donde el señor Richard Sánchez se compromete también a coadyuvar de la misma forma para hacer la devolución de las entradas este diez de marzo. Caso contrario, bueno, se ha firmado en el acta, caso contrario, en el caso de incumplimiento de que no se pueda hacer la devolución de las entradas, nosotros de oficio vamos a remitir al Ministerio Público. ¿Qué pasa con nosotros conciertos, doctora, donde la gente ya está incluso pensando presentar las denuncias por estafa al Ministerio Público? ¿Y cuál es la normativa? Al parecer, este tipo de hechos son recurrentes en nuestra ciudad capital, recordemos de conciertos de gestiones anteriores. Bueno, los usuarios están todos sus derechos de presentar su denuncia del Ministerio Público, pero estamos, bueno, en esta parte ya pues estaríamos hablando de una estafa, ¿no? Pero como nosotros, como somos una unidad conciliadora, lo que queremos es agotar esta vía conciliatoria y bueno, si en caso fuera imposible llegar a un acuerdo, nosotros vamos a remitir al Ministerio Público. Pero siempre nosotros, como Defensa del Consumidor, tratamos de que esta reclamación sea solucionada de una forma, diríamos, casi inmediata, porque no nos olvidemos que este reclamo han presentado el anterior viernes, lunes y martes ha sido feriado, en menos de tres días hemos podido convocar una reunión de conciliación en el que se ha procedido a hacer la devolución de las entradas. Rodrigo, Selma, les dejo con la doctora para que le puedan hacer la consulta, obviamente, sobre este tipo de casos, obviamente, también preocupación en la población sobre estas fiestas que prácticamente ofertan todo y al llegado el momento no llega el artista, misteriosamente. A ver, aparentemente hay otro concierto más que se habría realizado, eso queríamos verificar. Nos dicen que serían tres conciertos, el de Jan Bao, que ya mencionamos, el de Elegante y otro de La Factoría. ¿Conoce usted este otro concierto de La Factoría? Bueno, sí tengo conocimiento que me han ofertado la llegada de este grupo, pero hasta el momento no hay ningún reclamo de los usuarios. Solamente hemos recepcionado reclamos de parte de, bueno, de unos, de un grupo de, mejor dicho, de este grupo de quienes han contratado la amplificación. Bueno, también ellos se sienten afectados, tenemos entendido que habían firmado un contrato por el valor de 75 mil bolivianos, entonces nosotros en este caso hemos convocado una reunión de conciliación para el día de hoy a las ocho y treinta con estos organizadores, pero en respecto a los demás personas que han comprado entradas para asistir, por ejemplo, al concierto de Elegante, no hemos recepcionado ningún reclamo. En el, en el, ahora, digamos, si es que no hay un reclamo de los, de los usuarios de Elegante, ¿ustedes pueden actuar de oficio? En este caso nosotros no podemos actuar de oficio, ¿por qué le digo, no? A lo mejor en cuanto a la persona que ha comprado este, esta entrada, no sé, pues puede ser que haya llegado a un acuerdo, en algún acuerdo con esta empresa organizadora, no sé, por ejemplo, ¿no? Que les haya prometido la empresa organizadora llevar a cabo el evento este fin de mes. Entonces nosotros necesitamos para intervenir el reclamo de los usuarios afectados para poder recién iniciar la gestión de reclamación. Una consulta, por favor, ¿cuáles son los requisitos que necesitan para poder presentar un reclamo? Si yo he comprado una entrada, ¿por qué no ha habido el concierto? ¿Qué debo hacer para poder presentar de manera oficial mi reclamo y que me devuelvan el importe de lo pagado por el costo de las entradas? ¿Y cuál es la razón que dieron los organizadores para la suspensión de estos eventos que no han dejado felices a la gente que pensaba asistir a los mismos? ¿Cuál es la razón por la que se suspendieron los conciertos y cuál es el procedimiento que debe hacer un ciudadano al momento de sentirse estafado, si vale el término, con este tipo de conciertos que no se ha realizado? Bueno, en este caso, los organizadores, por ejemplo, en este caso de Jambao, bueno, indican que la empresa organizadora no contaba con el tema logístico, entonces por eso es que la agrupación Jambao no se ha hecho presente. Y bueno, segundo, todos los usuarios que quieran presentar su reclamo lo pueden hacer ante las oficinas del Centro de Defensa del Consumidor. Solamente es suficiente que puedan presentar la fotocopia de su carnet. También necesitamos que puedan presentar las entradas y solamente con una simple nota que diga cuál es el precio que han comprado, su nombre y apellido para nosotros poder iniciar este proceso de reclamación. No se necesita o no es necesario contar con el patrocino de un abogado, no se necesita cumplir con ciertas formalidades, que simplemente basta presentar una nota, aunque sea a mano escrita. Ahí está, colega, las palabras de la doctora Azul Mazandoval, representante de Defensa del Consumidor. Con ese pantallazo nosotros retornamos a ese estudio.